Desde las nuevas mejoras para los navegadores, Microsoft Store desaparecerá en ciertas versiones y Microsoft confirma las soluciones para los errores de la última actualización de marzo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Vámonos con esa intro y comenzamos. Es muy importante que conozcas todas y cada una de ellas, así es que los enlaces te las voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Puedes adquirir directamente un Windows 10, realizar ahí el proceso de la compra, aplicar lo que es el código de descuento exclusivo que te dejo abajo en la descripción y de esta manera obtendrás un sistema totalmente genuino. Dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, ahora sí, bienvenidos a un nuevo video a su fuente irrefutable de noticias de Microsoft y todos los productos derivados a esta sección que le hemos denominado Windows News. ¿Qué les parece si nos vamos directamente a la información? Ciertas noticias totalmente las voy a estar destacando de manera rápida para pasar ya directamente a lo más importante, las actualizaciones acumulativas de marzo, los problemas, los errores y las soluciones ya confirmadas por Microsoft. Así es que vámonos ya directamente al grano porque Edge se actualizará en Mac OS, lo mismo que para Windows sin tener que salir del navegador y no habrá que usar lo que es la app de, o esta configuración de auto-update. El motivo es que Edge para Mac OS pronto se podrá actualizar de la misma forma en la que lo hacemos en la versión que existe para Windows y de esta forma no será necesario entrar en el apartado acerca de Microsoft directamente en la configuración para que se esté aplicando esta actualización de manera oficial. Porque hasta ahora en Mac OS para actualizar Edge debíamos de acudir a la página oficial y descargar la versión más reciente. Y bueno, justamente ya esto llegará a su fin porque ahora se implementará esta manera de actualizarlo de manera automática en la versión 90. Así es que sin duda es algo muy favorable más que nada para el sistema de Mac OS. Por otra parte, la actualización de Google Chrome finalmente reduce el uso de memoria RAM en Windows 10. ¿Cuál es la versión? Pues básicamente la 89 que se lanzó recientemente. Recientemente, Google ha confirmado que esa versión, la 89, presenta una mejor aceleración de pestañas, descarte y una mejor administración de recursos con lo que se llama el Partition Allure Anywhere. Se supone que esta función mejora la forma en la que Google Chrome funciona en Windows 10 y de acuerdo con las confirmaciones de Chromium, la compatibilidad con Partition Allure Anywhere permite que el navegador reduzca el uso en la memoria RAM, calque las páginas web más rápido y ofrezca una mejor administración de energía del procesador. Así es que la función Partition Allure Anywhere viene con un asignador de memoria avanzada para reducir el uso de memoria de Chrome hasta en un 22% en los procesos del navegador y así mismo, Google dice que la actualización ha reducido el uso de memoria en un 8% en el renderizador del navegador y un 3% en la GPU. Por lo tanto, estaríamos viendo una mejora en la versión 89. Obviamente, Edge Chromium está por encima de Google Chrome, pero así lo destaca Google que su versión 89, sin duda, reduce más la memoria RAM ahí en Windows 10. Luego después tendríamos que Microsoft Store desaparecerá en las ediciones de Windows 10 básicamente y para entrar directamente en el grano en las versiones Enterprise y Education estará totalmente eliminada la tienda en esas dos ediciones. ¿Por qué? Porque la Microsoft Store está muy bien especificada para uso doméstico. Sin embargo, dentro de empresas y entornos educativos, la tienda de Microsoft no tiene mucha utilidad. Además de que no es básicamente útil, ya que todo el software empresarial que se utiliza está programado en formato Win32. Y es que Microsoft ha empezado a mostrar avisos a los usuarios de esas ediciones para informar que a partir del 14 de abril de este año, pues en efecto, Microsoft Store desaparecerá. Y luego después, pues tendríamos que ya está publicada la primera ISO, la pre-final de Windows 10 21 H1 para el canal Insider Beta. Justamente ya se puede obtener, es la build 19.043, la cual ya directamente la puedes obtener. Enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Realicé un video más explícito, me parece que el viernes, donde te destaque, hablándote un poco más acerca de cómo bajar la ISO Insider Beta de Windows 10 21 H1 pre-final. Y luego después, ahora sí, ya comencemos con todo esto acerca de las actualizaciones acumulativas de marzo, porque en efecto, destaque un video muy bien explicado acerca de las novedades, acerca, hablando a profundidad en cuanto a las actualizaciones de marzo, estas actualizaciones acumulativas que llegan el segundo martes de cada mes. Pues mira, llegaron repletas de ciertas novedades, ciertas ahí parchando ciertas vulnerabilidades. Así es que después de esto, confirmó en ciertos foros que las actualizaciones de Windows 10, específicamente, obviamente las de marzo, y específicamente el parche KB500802, había estado bloqueando las PC con múltiples problemas y también interminables pantallas azules. Microsoft lo confirmó que las actualizaciones acumulativas de marzo de 2021 estuvieron causando problemas o están causando problemas para algunos dispositivos conectados a determinadas impresoras, según casi todas las versiones compatibles de Windows 10, se ven afectadas. Microsoft confirmó que varias pantallas azules de la muerte o fallas críticas del sistema son causadas por las actualizaciones de marzo del 2021. Así es que yo había destacado que era totalmente opcional poder actualizar, para aplicar esas actualizaciones acumulativas. Hoy en día me retracto y digo que mejor nos evitemos de instalar esas actualizaciones. No, no instalarlas. Y bueno, si ya las instalaste y no has tenido ningún problema, básicamente esto afecta demasiado en la cuestión de las impresoras. ISO ID de parche de actualización o número de compilación, lo estarás viendo tal cual ahí, son las versiones totalmente afectadas. Microsoft señala que los usuarios pueden recibir lo que es un error, APC Index Mischmatch con un pantallazo azul al intentar imprimir en determinadas impresoras en algunas aplicaciones. De hecho, lo destacó tal cual Microsoft. El problema no es exclusivo de una marca de impresora en particular y es posible que la última actualización tenga problemas de compatibilidad con ciertos controladores de impresión. Ahora bien, entrando directamente y de manera rápida a las soluciones, lo más recomendable es panel de control, programas y características, ver actualizaciones instaladas, seleccionar la actualización y desinstalarla. Si el proceso falla, a través del panel de control para la versión 2004-20H2, usar el siguiente comando que es GUSA, UNISTAL y KB, básicamente ahí anotar lo que es la compilación. Para las versiones 19.03 y 19.09, usar el siguiente comando que es GUSA, UNISTAL y establecer el número de esta compilación. Eso es, obviamente, por símbolos del sistema. En el caso de que no puedas desinstalarla por el clásico ya panel de control, programas y características, actualizaciones instaladas, si no lo puedes hacer, usar este método por medio de símbolos del sistema para corregir y desinstalar directamente estas actualizaciones acumulativas de marzo. Por otra parte, hay más soluciones y es que quiero destacar algo fundamental. Varios usuarios estuvieron comentando que están obteniendo un pantallazo azul cuando intentan imprimir sus documentos usando aplicaciones populares como el blog de notas de Microsoft y el LibreOffice. Desde Windows Layden también observaron que el lanzamiento de la actualización de Windows 10, la KB500802, se pausó brevemente durante al menos 8 horas el 10 de marzo. Sin embargo, la actualización regresó más tarde y Microsoft confirmó que no se cambió prácticamente nada. Así es que después de esto, ya Microsoft destacó que en efecto, pues sí, es un problema que está perjudicando cierta PC que tiene la compatibilidad con ciertas impresoras. Ahora bien, hay que sacar otras soluciones porque revertir el parche también expondrá a los usuarios a problemas de seguridad. Y si no deseas desinstalar esta actualización, hay una solución alternativa ofrecida por el ingeniero de software de Microsoft y algunas personas han confirmado que la solución temporal está funcionando. Para corregir el error de pantallazo azul, después de instalar estas tres actualizaciones acumulativas que estoy destacando, bueno, el empleado de Microsoft recomienda la función de impresión directa. Cuando la función de impresión directa está habilitada en Windows 10, las aplicaciones de 32 bits se imprimirán en un sistema operativo de 64 bits sin fallar. Esta solución es particularmente útil si utilizas programas de 32 bits. Para aquellos que no saben, aplicaciones como Acrobat, OpenOffice, se inician en formato de 32 bits, lo que significa que la solución debería ser suficiente para algunas personas. Para comenzar, primero hay que identificar el nombre de la impresora y anotarlo. Una vez que hayas identificado el modelo, nombre de la impresora, iniciar el símbolo del sistema en el modo N sistema elevado y ejecutar el siguiente comando después de agregar el nombre de tu impresora. Así tal cual lo estarás destacando, pero de todas maneras te dejo más información y obviamente más aplicaciones abajo en descripción. En el comando, justamente, debes de reemplazar el texto intermedio, el de las comillas, con el nombre de tu impresora. Si ves el valor directo en la línea del atributo, eso significa que ya estás utilizando la impresión directa. De lo contrario, puedes utilizar el siguiente comando para habilitar la función de impresión directa. Y es otro comando, así es que de todas maneras también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Si nada funciona, también existe un segundo método, el más avanzado, y esto requiere que descargues un kit de herramientas de compatibilidad de aplicaciones y luego sigas los pasos publicados por Microsoft para aplicar la corrección Printers Lotion Hour para programas de 32 y 64 bits. Pero eso ya es un poco más avanzado. De todas maneras, te dejo los enlaces de la fuente oficial abajo en la descripción. Y ya por último, Microsoft también compartió la solución para el error del APS Index Midsmatch, que también es otro error ahí derivado de las actualizaciones acumulativas, que justamente el portavoz de Microsoft confirmó que ya están al tanto de los problemas y en efecto están lanzando otras soluciones. Y Microsoft señaló que el error afecta a los dispositivos con controladores de impresora tipo 3 únicamente, no afecta a los controladores de impresora tipo 4. Y dicho eso, por ejemplo, si no has actualizado, entonces ellos te invitan a que primero verifiques qué tipo de controlador de impresora tienes. A ver, no, esta no es una solución. Primero, esto lo han destacado porque para las personas que aún están dudosas de poder actualizar, bueno, el portavoz ahí destacó que hay que abrir la búsqueda de Windows, escribir un cierto comando que se llama printmanagement.msc en la ventana de administración de impresión, expandir los servidores de impresión, hacer clic en el nombre de la computadora, seleccionar las impresoras para ver el tipo de controlador y ver directamente los controladores instalados. Por lo tanto, si ves controladores de impresora tipo 3 de Printmanagement Consola, debes omitir la actualización o estar preparado porque sí obtendrás pantallas azules. Así es que la mejor alternativa es instalar la actualización acumulativa si no hacerlo por medio de símbolos del sistema. Y si ya tienes ese error, si ya directamente tienes y no puedes instalar la actualización, puedes aplicar ese método alternativo para el error de detección de APC Index Mismatch, que tal cual es con el símbolo del sistema en modo elevado. De todas maneras, yo te he dicho y te lo vuelvo a recalcar, los enlaces y fuentes oficiales sin más explicación abajo y estarán en descripción. Microsoft también confirmó que está trabajando en otra actualización y una solución que estará disponible la próxima semana y obviamente te estaré informando cuando se lance. Y ya ahora sí, para rematar, de hecho esto lo voy a destacar en el canal secundario para que no se haga demasiado largo este video, Microsoft ya trabaja en el desbloqueo y bloqueo del Windows solo cuando estemos cerca del PC. Así es que mira, únicamente te destaco hoy lo que es la nota, el desbloqueo a distancia, el cual es algo que ya se ha estado revelando en una build en específica, la 21.332, gracias a un filtrador de información. Eso te lo voy a estar destacando, el enlace de esa noticia directa en el canal secundario. Me despido ahora sí. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver, ya lo sabes de antemano, en un próximo video. Déjame saber si tienes problemas con esta actualizaciones acumulativas de marzo. Esperemos todo marche correctamente bien. Y nada, me despido. Mastertutos fuera. 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 ¡Gracias!